Este es el material auxiliar, el recinto y la urna electoral, el recinto secreto, porque el que ustedes conocen que es el pequeño, el tradicional que hemos usado siempre, que van a haber dos recintos por junta y una urna electoral porque solo hay una boleta, pues en la boleta va el cargo de, dos cargos, va el cargo de alcalde, vicealcalde y los cargos de concejales y concejales, en la misma boleta van a haber dos actas de escrutinio. Este es un plan contemplado, es el plan electoral, estamos en proceso todavía del pre, actividades preelectorales y esta es una de las, la llegada del material, recibir el material, distribuirlo en el departamento y posterior la custodia y cuido, para el día 5 de las elecciones pues tenerlo a mano donde corresponda, donde las autoridades del consejo establecen que va a estar, ahí vamos a estar nosotros también protegiendo, cuidando con todas las medidas de seguridad.